Mi amor, esta canción es solo para ti Te quiero, mi vida Fabito, Alex y César, puro sentimiento Yo siento que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti Pero no comprendo por qué tú dudas de mí Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así Y tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos Mi amor, es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte aquí como compañera Y has dado cosas tan bellas Y has dado cosas tan bellas, cosas tan lindas Que vivo y doy mi vida solo por ellas Y por qué trataste de dudar de este amor feliz Si mi vida ha sido y será solo para ti Y tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos Mi amor, es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y esto te lo debo a ti ¿Yo qué más puedo pedir? Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Ya no sé qué pasará, ay amor